Santa Inés Vestamiento y acción es su lema, su divisa, trabajo y honor Vestamiento y acción es su lema, su divisa, trabajo y honor Que el estudio en la fuerza fecunda, que nos abre senderos de pie Es la luz que nos guía en la vida, es un ala tendida le dé Son los libros de la arma sagrada, que de triunfos nos da por doquier Son escala que lleva la gloria, el plazón del más puro poder Santa Inés, Santa Inés, gran santuario Vestamiento y acción es su lema, su divisa, trabajo y honor Vestamiento y acción es su lema, su divisa, trabajo y honor Música 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 Música